El año del 17 en un rancho de Chihuahua Pasó una horrible tragedia a orillas de una cascada Luciana y Gavino Suárez todas las tardes llegaban A orillas de la cascada alegre se platicaban Gavino yo tengo miedo, no sé lo que va a pasar No tengas miedo Luciana, que a nadie le hacemos más Cuando la tarde caía ya se iban a retirar Más la sombra los hispiaba por detrás de una zorra De pronto se oye un balazo, David no muerto cayó Luciana de pena y susto, ahí perdió la razón Afirman algunas gentes que el matón fue un zaforá Que Luciana despreciaba por no ser hombre formal Gavino era mayordomo, honrado a Cartacabal Estaba ahorrando su plata para poderse casar Todas las tardes Luciana por Gavino va a llorar A orillas de la cascada sin poderse consolar Todas las tardes anunciaban En el enfоровamiento tecnológico de Mao Taria Cochina de la casa Cuatro Con mi cabeza En el enfographic Con mi cabeza Con mi cabeza